Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sale bien que mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la veas y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la veas y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro ¡Eh, Big Man! Gracias por ver el video.